Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos ocurrió un accidente cerca del circuito de Miami que deja hasta el momento dos heridos a una semana del debut del Gran Premio de Fórmula 1 bueno, como sabemos dos trabajadores terminaron heridos el reciente viernes en el Harrock Stadium por un accidente eléctrico mientras continuaban con las preparaciones del debut del Gran Premio de Miami bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos el nuevo circuito urbano de Miami sigue preparándose para su ansiada llegada a la Fórmula 1 por primera vez y bueno, en apenas unos días arrancará la que será la segunda competencia estadounidense del calendario del Gran Circo con una ceremonia inaugural que tendrá el jueves por la tarde en la capital del estado Florida en la madrugada española y también siendo acá en Chile la noche y bueno, para dar paso a las sesiones puramente deportivas a partir del día viernes sin embargo, un importante contratiempo sorprendió a los organizadores de la competencia según informó el medio local Miami Herald este viernes tuvo lugar un accidente eléctrico mientras seguían las preparaciones para el Gran Premio de Fórmula 1 en el Harrock Stadium que es el estadio del equipo de fútbol americano de la NFL Miami Dolphins en torno al cual se construyó, en el cual se estuvo construyendo la pista y que será parte vital de las vistas que tanto la Fórmula 1 como el mimísimo trazado urbano quieren exportar mediante televisión en el incidente, dos personas que posteriormente fueron identificadas como trabajadores del estadio por la policía sufrieron quemaduras y fueron trasladados a un hospital cercano uno de los trabajadores tuvo heridas críticas en primera instancia y se necesitó un helicóptero para su evacuación mientras que el otro pudo ser llevado en ambulancia según informó el cuerpo de bomberos local bueno, sin embargo, desde el hospital se conocieron posteriormente mejores noticias un portavoz del Harrock Stadium que había confirmado la naturaleza eléctrica del accidente mientras se finalizaban los trabajos para la competencia adelantó también que ninguno de los obreros tuvo lesiones que se puedan poner en peligro su vida asimismo, la estructura del estadio tampoco tuvo daños y tampoco ninguna parte de la pista por lo que en principio los trabajos podrán seguir con normalidad y el plan de cara al Gran Premio y el plan de cara al Gran Premio si continúa adelante apenas unos días de que los equipos del Gran Circo en pleno y también los pilotos del campeonato lleguen a su nuevo destino hay que recordar que el Gran Premio en Miami nos tuvo exento de problemas hace algunos días atrás una asociación de vecinos local interpuso una querida para intentar evitar la disputa de la competencia alegando contaminación acústica de la zona aunque finalmente la Fórmula 1 va a poder continuar con su expansión en el mercado estadounidense y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao